Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast organizado por el equipo IP Tech and Data de Alba y Liza Liasnik. Mi nombre es Antonia Nutman y junto a Contanza Pasarín y Fernanda Rodríguez, hoy vamos a conversar de la ley 21.355, más conocida como la ley corta y que fue recientemente publicada el 5 de julio en el diario oficial. Bueno, principalmente nosotros quisimos hacer este podcast para poder identificar cuáles son a nuestro criterio los principales cambios que viene a ser esta ley corta en nuestra legislación actual de propiedad industrial, ¿cierto? Porque hay algunos que efectivamente resultan sustanciales. Y conociendo estos cambios se nos va a permitir entonces poder anticiparnos a ellos, definir estrategias en base a cuáles son los pocos que tengo que prestar mayor atención y en consecuencia tomar medidas al respecto en lo que sigue de la proyección del negocio en general. Bueno, antes de profundizar en esta materia me gustaría destacar que en general las disposiciones de esta ley corta se adaptan en una muy buena medida al estándar internacional que se ha tenido en temas de regulación de la propiedad industrial y deja de lado aquellas versiones que son un poco más tradicionales respecto a los activos intangibles como por ejemplo en lo que respecta a las marcas comerciales y también protege en gran medida o otorga mayores beneficios a los titulares de estos derechos. Incluso se establecen disposiciones que agilizan los procedimientos de tramitación y le otorga un rol mucho más activo al NAPI. Lo que también, ¿cierto? Podría jugar a favor de la defensa de los derechos de los titulares como ya mencionamos en ciertas circunstancias. Ahora, bueno, la idea es que podamos repasar punto por punto cuáles son estos principales cambios, ¿cierto? Y para eso los voy a dejar en primer lugar con Fernanda Rodríguez que nos va a contar un poco de cuáles son las principales modificaciones en materia de marcas comerciales. Así que eso, les dejo a Fernanda para que les haga esta pequeña introducción. Muchas gracias Antonia. Bueno, como ya les comentaron, vamos a hablar de las principales normalidades en materia de marcas. Bueno, de respecto a las marcas se incorporan nuevos tipos como las marcas olfativas y las tridimensionales. Si bien esta práctica ya la común en el derecho comparado, en nuestra legislación el concepto se encontraba limitado más que nada a las marcas susceptibles de representación gráfica como son las marcas tradicionales. Entre estas, las marcas denominativas, figurativas, mixtas y llanaras. Por consiguiente, de ahora en adelante, en Chile se podrán registrar tanto marcas como un olor o como, por ejemplo, el empalaje de un producto, si es que claramente tiene las características suficientes en el titio. Por ejemplo, una botella de algún producto vestible podrá ser registrado como marca si es que cumple con los requisitos de distintividad que exige nuestra ley. Por otro lado, se incluye la caducidad del registro de la marca por falta de uso o bien por pérdida del carácter distintivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrá solicitar la caducidad de una marca cuando esta no se use en el mercado nacional durante un periodo de cinco años para facilitar la protección de marcas que no son utilizadas en la práctica. Esta acción solo la va a poder exigir el titular que detente un interés legítimo. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la vulgarización, es decir, podrá solicitarse la caducidad de una marca que ha pasado a la designación usual del producto o servicio para el que esté registrada cuando esta ha perdido su fuerza o capacidad distintiva. Sin duda, esta modificación ha sido muy esperada en Chile, sobre todo porque era uno de los pocos países que no contaba con regulación al respecto, lo que provocaba finalmente que muchas marcas sin uso frenarán finalmente el registro de otras potenciales marcas. Por otro lado, siguiendo la tendencia internacional, se eliminan las marcas de establecimiento comercial e industrial las que deberán renovarse como marcas de servicio. En este caso, las marcas de establecimiento comercial deberán renovarse como marcas de servicio en la compra y venta de productos en la clase 35 y las marcas de establecimiento industrial se renovarán como marcas de servicio de fabricación de productos en la clase 40. Otro cambio muy importante que viene a traer la nueva ley corta es que se tipifica por primera vez el delito de falsificación marcada. Es decir, que se va a introducir por primera vez la pena de cárcel en nuestro régimen de propiedad industrial para quienes falsifiquen marcas registradas o para bien, finalmente, para que comercialicen este tipo de marcas. Este delito finalmente va a contemplar para las privativas de libertad que pueden llegar a tres años y un día, lo que se diferencia claramente de lo que existe actualmente, que es solo multas a beneficio fiscal. Además, un punto importante para agregar es que una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción de las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados podrán ser sustituidas por una suma única compensatoria determinada claramente por el tribunal y en relación a la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales. Finalmente, uno de los otros cambios que viene a traer la nueva ley corta es que se introduce un nuevo plazo para la reanudación de marcas comerciales. Es decir, que los titulares de estas marcas podrán solicitar la reanudación de su marca, finalmente en un plazo de seis meses anteriores o posteriores al registro de esta, eliminando así el plazo que actualmente existe, que es de 30 días siguientes o posteriores al vencimiento de la marca. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda, por tan buena explicación. Bueno, a mí me gustaría destacar que creo que todos los cambios que nos dijiste son más bien como una invitación a hacer una evaluación interna de nuestro negocio. En primer lugar, porque incluir nuevos tipos de marcas comerciales, como tú dijiste bien, las olfativas o las tridimensionales, nos permiten, por ejemplo, poder verificar si es que mi negocio actual cuenta o no con activos de esta naturaleza y así poder tomar la decisión de si me interesa o no protegerlos. Por otro lado, encuentro bastante relevante con lo que señalaste con respecto a la acción de caducidad marcaria, porque al final, o sobre todo para aquellas empresas, aquellos negocios que manejan grandes carteras de marca, también van a tener que hacer una evaluación de los activos que actualmente tienen registrados para verificar si es que se están usando o no. Y ahí va a haber que tomar una decisión, porque son esos activos los que van a estar expuestos a una eventual acción de caducidad por parte de terceros. Entonces, en realidad, quiero invertir económicamente en estos activos para poder posicionarlo en el mercado que corresponde y así poder acreditar su uso y no verme expuesto a esta acción de caducidad, o bien los tengo identificados y puedo, una vez que se publique el reglamento de la ley, tomar medidas al respecto. Así que eso me parece muy relevante y hago de nuevo la invitación a poder hacer una evaluación interna del negocio y aquellos o aquellas empresas que tengan grandes carteras de marca, poder identificar si es que alguno de estos registros cae o no en los supuestos que mencionamos. Bueno, para seguir avanzando con los principales cambios que detrás de esta ley corta, ¿cierto?, los voy a dejar con Constanza Basarín, quien se va a referir a los principales cambios con respecto a patentes, secretos comerciales, dibujos y diseños industriales. Así que eso, te dejo la palabra, Constanza, para que nos pueda explicar un poco más de estos temas. Muchas gracias, Antonia. Bueno, como bien comentaba Antonia, respecto de patentes, hay varias modificaciones que son relevantes. La primera es la patente provisional. Esto quiere decir que quien tenga una potencial invención, pero aún no cuente con los aspectos relevantes de una evaluación de patentabilidad, podrá solicitar de igual manera en TINAPI la patente provisional. De esta manera se confiere al titular un plazo de 12 meses, en el cual causará de prioridad para reunir toda la información necesaria, contada desde la presentación de la invención. Esto es beneficioso, por tanto, para universidades, centros de investigación o similares, ya que de esta forma podrán contar con más tiempo para reunir toda la información necesaria que les permita proteger sus innovaciones, impulsando así nuevas ideas. Esta iniciativa, sin duda, busca promover los proyectos de innovación en Chile. Otra modificación relevante es la incorporación de la acción de usurpación de patentes. Esto permitirá resguardar los derechos del legítimo titular entre terceros que intentan apropiarse de la invención. El propietario podrá solicitar la transferencia del registro, además de gestionar una demanda con la correspondiente indemnización de perjuicio ante los juzgados de letra en lo civil en juicio en su muerte. De esta manera, se deja atrás la necesidad de recurrir únicamente a las causales de inmunidad para ejercer sus derechos. Hay otro punto relevante en esta nueva normativa, que es que se permitirá titular pagar anualmente los derechos correspondientes al vencimiento del primer diseño o quinquenio según corresponda. De esta forma, los inventores podrán evaluar la conveniencia de pagar por los derechos de manera prolongada o año a año. La decisión claramente va a depender principalmente de la irrupción de nuevas tecnologías o de la proyección de esta innovación. Por último, quiero destacar el límite a la protección suplementaria. Desde ahora se cortará el plazo para solicitar la protección suplementaria, es decir, de seis meses pasará a 60 días contados desde el atornamiento del registro. Asimismo, se limita la extensión de la protección hasta un plazo máximo de cinco años, al margen del periodo de tramitación con demora injustificada que pueda acreditarse. Otro punto destacable, como bien indicaba Antonia, de la reforma es que se busca promover la industria del diseño. Esto quiere decir que el titular tendrá la posibilidad de optar por el procedimiento general que se encuentra regulado ya en nuestra ley o bien referir el nuevo procedimiento de simplificado en tramitación, el que no consigue un examen de fondo previo por parte de la autoridad barcaria, implementando así medidas eficientes para el otorgamiento de protección de dibujos y diseños industriales. Asimismo, se va a ampliar el plazo de vigencia de los registros desde 10 a 15 años, sin perjuicio de que los titulares que ya le habían conseguido sus derechos previos a esta ley podrán solicitar ampliación de este por un periodo de cinco años más. Por último, destacar y quiero mencionar la introducción del concepto del secreto comercial. Anteriormente la ley sólo consideraba el concepto del secreto empresarial que se encontraba limitado a conocimientos sobre productos o procesos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Con la modificación, la ley reemplaza la expresión secretos empresariales por secretos comerciales, es decir, se protegerán los derechos de propiedad intelectual sobre información confidencial. Para que una información sea considerada secreto comercial, debe ser valiosa desde el punto de vista comercial, por eso se encuentra en el secreto, conocida únicamente por un número limitado de personas. Y por último, debe ser objeto de medidas razonables de protección o para mantenerla en secreto, como por ejemplo, acuerdos confidenciales entre asociados y empleados. Perfecto. Muchas gracias, Constanza. Quedaron muy claros todos los puntos que trataste. A mi parecer, y si tengo que emitir una opinión al respecto, todas las disposiciones que mencionaste en relación a las patentes de invención, los diseños industriales e incluso el secreto comercial, dejan de manifiesto el espíritu de esta ley corta en relación a proclamar de una forma más activa los derechos de los titulares, sobre todo en materia de patentes. Por ejemplo, la patente provisional va a permitir a potenciales titulares y eventuales titulares de esta patente provisional poder anticiparse o planear más bien el desarrollo, la estrategia con la cual se van a seguir adelante con el potencial registro de la invención y se les va a reservar, por así decirlo, esta prioridad por el paso de un año. Lo que a mi parecer no solo también resulta una protección a los derechos de los titulares, sino que permite fomentar la invención, el I más D en Chile a nivel general. Por otra parte, con respecto a la acción de usurpación, es algo que veníamos esperando hace bastante tiempo, puesto que frente a los supuestos como tú mencionaste, es decir, que este titular no sea efectivamente el inventor de la patente, solo podíamos acceder a la acción de nulidad. Entonces, si bien se admitía un tipo de acción en base a que el titular no fuera efectivamente tal, sino que fuera otro y este otro pudiera ejercer estos derechos, no eran los efectos esperados, ¿cierto? Porque este inventor no iba con posterioridad a poder ser titular de la patente. Y ahora esto cambia, se le adjudicaría entonces el registro, pasaría a adquirir los derechos que la patente le otorga y por todo el plazo de vida de la patente. Lo que me parece bastante relevante, además de considerar expresamente que podrá eventualmente solicitar la indemnización de los prejuicios, que esto le haya ocasionado. Por otro lado, el pago de anualidades también es una disposición que nos permite anticiparnos a la proyección de nuestro negocio. No vamos a estar obligados en este caso a los plazos de decenios o quinquenios como antes, sino que vamos a poder hacerlo de forma anual y también esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la tecnología, lo que podría potencialmente influir en mi decisión para ver si es que hago el pago de forma anual o con alguna de las otras alternativas que me da la ley. Porque si la tecnología va avanzando muy rápido, probablemente tome una decisión distinta a si fuera a más largo plazo. ¿Cierto? Entonces, bueno, esperamos de verdad que este podcast haya sido de alguna manera introductorio a los principales cambios que podemos observar en materia de propiedad industrial, que se le haya otorgado ciertas luces a las personas que están escuchando con respecto a la planificación que formalmente les invitamos a hacer de los negocios en particular y ver cómo anticiparnos a todos estos nuevos cambios y ver dónde ponemos más ojo. Bueno, la ley va a empezar a regir una vez que se publique el reglamento en el diario oficial los seis meses posteriores. Nosotros como equipo IP Tech and Data los vamos a estar informando constantemente en caso de que llegue a suscitar algún cambio o efectivamente se realice la publicación. Por favor, no duden en escribirnos si tienen cualquier duda o quieren profundizar sobre un tema en particular. Y también aprovechamos de dejar los invitados a que nos sigan en LinkedIn, en Spotify, incluso en Facebook, en todas las redes sociales que correspondan para que puedan primero tener acceso a este podcast y puedan tener también acceso a los distintos canales de información por medio de los cuales Alba y Zaliasnik les va a estar comentando de todos estos cambios en la normativa que se vienen que son tan importantes. Así que eso, esperamos que tengan una buena tarde y nos estamos viendo en otra distancia similar. ¡Gracias!